En la guagua se siente el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos juna Ella sabe que esta buena está y no la presume Si yo fuera tu gato, subieron las fotos los bienes y los zonas Pa' que todo el mundo ve lo rica que tú estás Que tú estás, contigo tengo que apretar Ella callando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito ¿Eh? ¿Entendió? Sí, entendí Hay que hacerlo de nuevo Ella callando suelto, pero por ti me quito Contigo en la guagua A ver el público A ver Entonces va a ser algo